¿Cansado de tanto andar para buscar a los pokémons que te faltan? ¿Eres nivel 1 y los demás son nivel 40? ¡Tenemos la solución! ¡Ha llegado! ¡Pokémon Go! Primero, acércate a un grupo de jugadores de Pokémon GO. ¡Inicia la aplicación! A través de la pantalla podrás visualizar a jugadores y a los pokémons. ¡Pokémon! Personaliza la apariencia de Chuck Lee Bronson como prefieras. Si subes de nivel tendrás bonificación de atributos. ¿Preparado? ¡Lanza a Chuck Lee Bronson! Él hará el trabajo sucio por ti. Robará todos los pokémons de los demás jugadores. Y no solo eso, también eliminará definitivamente tu competencia. Conmigo no tienes cojones, manicón. ¡Pokémon! ¡Abuelo! ¡Ha muerto mi abuelo! ¡Lo han matado! Con Chuck Lee Bronson no necesitarás pokémons. ¡No tenemos a Pikachu, pero podrás disfrutar con Pichacu! ¡Pichacu! 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 ¡Watah! Hola, soy el profesor Chuck Lee Bronson. Hoy voy a enseñarte a eclosionar los huevos más rápido. ¡Pichacu! ¡Pichacu! ¡Watah! Ya lo sabes. Juega a todas horas y en cualquier lugar a... ¡Pokémon Go! ¡Te divertirás hasta la muerte!